¿Qué tal? Bienvenidos a Stormers. Queríamos haceros un detallito de cara a las fiestas. Queríamos felicitaros las fiestas sobre todo por el apoyo y por este 2017 que realmente ha ido fenomenal. Ojalá el 2018 vaya igual de bien, tanto para vosotros como para vosotros. ¿Y de qué mejor manera que sepamos hacer? Pues haciendo un Hunger Games vamos a probar cosillas de Tese Blades que es un nuevo sponsor que hemos tenido, que nos proporciona armas blancas, por así decirlo, réplicas de entrenamiento tanto de cuchillos como de Tomahouse que ahora veréis. También las nuevas Belites, las S-Series, las de Muelle, las de Spring. Tenemos un par por aquí que también que vamos a usar. Y bueno, luego un par de pistolas más, una Nerf y más sorpresillas que veréis. Así que nada, muchas gracias por todo, que vayan muy bien las fiestas y os dejamos con el Hunger Games. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacerlo por grupos de 4 o 5, ¿vale? Para así podamos llevar una GoPro en la cabeza. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, empezáis sin nada. Empezamos todos en un punto, espalda contra espalda. La gente que no juega esconderá un número indeterminado de réplicas o de artilugios. Simplemente se da el pistoletazo de salida, todo el mundo a correr, a encontrar réplicas. El objetivo es que quedes tú solo vivo. Hachas, cuchillos, toque, excepto los kunai, se pueden lanzar. ¿Vale? Bueno, pistolas, escopetas, todo es eso, ¿vale? La Nerf también cuenta. Hay que cebar, disparar, cebar, disparar. Los dardos de Nerf matan igual que una bola, matan igual que un cuchillazo, todo. En caso de dos jugando, si se encuentran dos tíos con arma blanca, sin tirarla, el que más hábil toque al otro sin que te toquen a ti, ¿vale? Sí, sí, sí. Exacto. Y nada más, solo puede quedar uno, vale todo. Y cuando digo todo, es todo. Vale empujar, vale apartar a la gente, coger y disparar, vale todo, ¿vale? Aquí. Así que nada más, como era el dicho este de felices juegos del hambre, ¿no? Y que la suerte estén de vuestra parte, o algo así, pues eso. 3, 2, 1, GO, 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 GO. ahhh ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡No hay caberado! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Me puede pisar! ¡Epo y puta! ¡Adé! ¡V Hannes, vannes! ¿Que no se puede tirar? ¡Lleva! y salimos a la de 3 ¿vale? ¡3! ¡4! ¡4! ¡4! También vamos a matar la puta Digan a los lunas de nuevo La mía joda Me lo ha parecido a mí, me han volado cuchillos por los lados ¿Qué dices? Pues nada chicos, espero que os haya gustado tanto para nosotros hacerlo como para vosotros verlo y vernos recibir golazos que el 2018 vaya mucho mejor que el 2017 tanto para vosotros como para vosotros y nada, felicitaros las fiestas ¡Felicitaros las fiestas! ¡Suscríbete al canal!